Hola, voy a acompañar a la librería Gandhi, para este día nos tocó con lluvia y la verdad sí llegamos todas mojadas, pero no importa porque estaba súper bonita y pues así es la entrada de la librería, la verdad que cuando entras huele mucho a café porque hay una cafetería dentro y pues ya es cuando subimos aquí, esta es la entrada y hay demasiados libros que quisiera, la verdad está súper bonito, muy muy bonito y estos son algunos libros que hay, también hay como les comento una cafetería y pues nosotros pedimos un latte y ya, de ida en el camión, bye